¿Tú no querías broma? Pues a coge piano vaya. Eso no pega, ¿no? Bienvenidos a la nueva temporada de las bromas telefónicas. Sí, lo sé. I'm sorry for ustedes. ¿Por qué? Porque me pasé ausente alrededor de, no sé, como cuatro meses de video sin hacer bromas. Cuatro o cinco meses. Pero estaba recesando, porque estaba haciendo otras cosas. La casa sin papel, el videito de Amandito, cosita, cosita en Instagram. Salí en el vidrio, que por cierto, ahora no sé cuándo saque este video, pero el domingo que pasó o el que viene, salgo en los lucas. Si ya salí, te pongo fragmento aquí, y si no, ya. ¿Para qué digo esto? Estás especulando, Carnota. Estás especulando. Estás cogiendo vidriolo. Bueno, si no me conoces, me presento. My name is Carnota. Te invito a suscribirte a mi canal. Aquí abajo toca ahí. Suscribirte. Activa la campanita para que sigas viendo los videos, y vea los anteriores. Mira los anteriores. Anterior view. La broma del día de hoy consiste en hacer una encuesta sobre la carne de puerco. La carne de puerco es un tema ahora que está viral. Virality. ¿Por qué? Porque anda expensive. ¿Qué es expensive, Carnota? ¡Caro! Anda caro. Entonces vamos a hacer una encuesta y preguntar a la gente qué cree de la carne, a cómo tú crees que pueda estar. No sé. Vamos a ver qué se nos ocurre. Así que te invito a ver la broma conmigo. Así que estoy nervioso. Hace rato no seas broma. Corre, corre, corre intro. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Mira, la estamos llamando aquí el Centro Cárnico de Ciudad Habana para una encuesta que tenemos a ver si me regala cinco minutos de su tiempo. Dígame usted. Mira, tenemos un inconveniente acá. La carne de cerdo está un poco elevada de precio. Entonces a mí me gustaría preguntar a la población de cuál sería el precio idóneo, oño, seredonio, sonio, para la población. ¿Cuál es usted el precio que cree correcto, Héctor? Héctor. Bueno, yo le digo a usted que la verdad que está bastante cara. El que no tiene un salario asequible es imposible comprarla. ¿Cuánto es el precio que usted estima conveniente? Figúrese usted. Yo le pongo bien más bajo para que por todo el mundo pueda adquirirla. No sé, por ejemplo, dime un número. A ver, no sé. Cien pesos, por ejemplo, la libra, o menos de cien pesos, porque aquí mismo hay un agro aquí que está a ciento ochenta y cinco. A ciento ochenta y cinco, Dios mío. ¿Qué agro es para comunicarlo aquí a la empresa provincial de cárnicos de cerdos prohibidos? No, 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 no. Está demasiado cara. Yo le pondría de cien pesos para abajo, la verdad. De cien para abajo, ¿no? Sí, vamos cien para abajo, como la noción. Déjame notarte esto aquí. ¿Usted nombre? Dolores. Dolores. Así debe andar la gente con el precio, con Dolores en la cervical. Ah, sí. No, así mismo. Yo, la verdad, que desde que están esos precios, yo no lo he podido comprar porque yo lo que tengo son el salario que pusieron ahora. Sí, sí, sí. Dolores, déjame hacerle una pregunta. ¿Y el treinta y uno de diciembre usted va a comer cerdo o otro animal? Bueno, no hay. Si yo lo puedo comprar, lo compraré, pero si no, mi pollito. Tu pollito, ¿verdad? Pollito, que es lo que puedo adquirir. No, sí, sí, sí. No, eso eso es de madre porque... Nosotros siempre hemos tenido nuestro pedacito de cerdo, pero como está la situación, creo que no la vamos a poder comprar. Ay, Dolores, caramba. Bueno, yo le anoto eso ahí. Mira, yo soy jubilada. Tengo ahí mi retirito mínimo ese que han dado ahora y todo está muy caro. Si vas a comprar una cebolla, no la puedes comprar. ¿A cuánto tú quieres poner la cebolla? Figúrese usted. ¿A cuánto te gustaría que tuviera la libre cebolla? Porque está a 40 pesos. ¿Cómo te gustaría tenerla? A 40 pesos, bueno, no sé, porque yo la fui a comprar el agro ese de flores ahí. Ah, pero Dolores, estás yendo lugares caros. Ah, pero es que ¿dónde hay? Que no la hay. Estás yendo a la boutique de agromercado. No, no, no. Fue el agro normal de ese de flores ahí que está caro todo, todo es caro. Bueno, Dolores, nosotros tenemos un lema aquí en la compañía que se llama Cruchy, Cruchy y bajaremos el precio. Ay, qué bueno. Eh, ¿usted me lo podría repetir a la cuenta de tres? A ver, Cuchy, Cuchy, estamos bajando el precio. No, no, vamos de nuevo, que le siente mal. Cruchy, Cruchy, bajaremos el precio. Ah, ya. ¿Cómo dice? A ver, Cruchy, Cruchy, bajaremos el precio. Está bien, Dolores, ahí queda reportado, ya tengo su nombre ahí para ponerla en la listica, a ver si, a ver si resolvemos eso, mija. Ay, a ver. Y se nos van los dolores. ¿Puedo comerme mi pedacito de cerdo? Mi pedacito de cerdo para el fin de año. Bueno, mucho. Bueno, un beso, que tenga lindo día, Dolores. Igualmente, gracias. ¡Saludos! Dice, no, Cruchy, lo dijo mal al principio, ¿no? Sí, Cruchy, Cruchy. Oigo. Sí, buenas tardes. Buenas. Eh, mi vida, disculpa que le robe cinco minutos de su tiempo, la estamos llamando acá del grupo contra la inflación de Ciudad de La Habana, para hacerle una encuestita. Sí, sí. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, eh, mi amor, para robarte cinco minuticos de tu tiempo, para hacerle una encuestita de la, de la carne de cerdo en su localidad. ¿De la carne de cerdo en mi localidad? Sí. Bueno, en lo que, en lo que le pueda responder usted dirá. Ok. Eh, me gustaría saber en qué precio está la libra de carne de cerdo en, en su zona. Bueno, hasta donde tengo entendido, ayer me dijeron algo sobre ciento noventa y cinco pesos la libra, algo así. Sí, Dios mío. Ven acá, ciento noventa y cinco, casi doscientos, ¿no? Casi doscientos y bueno, sí, ciento noventa y cinco o doscientos no va nada. Yo quería preguntarte si, si en cuanto a usted le gustaría que estuviera la, la carne de cerdo o cuál es el precio indicado que le gustaría que estuviera, era, era una vez, tuviera. Chica, deciste ahora mismo qué precio me... ¿Cómo me dijo usted, chica, no? ¿Eh? ¿Cómo fue que me dijo? Chica. No, señora, dígame. Ah, bueno, señora. Eh, no sé, el problema es que ahora mismo como están los precios, uno no sabe ya ni qué precio decir, ni qué precio, entiende. Pero el precio idóneo que usted... No, ya que a lo mejor, no sé, antes estaba... ¿Cómo estaba antes, dame? Cien pesos, no sé, una cosa de cincuenta pesos, ¿no? Antes estaba cien pesos. Sí, cincuenta pesos, sesenta, hace, no sé, seis meses, quizá, un año. Sí, sí, ha subido mucho ya la carne de cerdo. Bueno, yo le propongo una cosa, yo tengo aquí un cochinito. Ajá. Que lo tengo en setenta pesos la libra, si tú quieres, lo tenemos acá en la empresa. Ajá. Entonces, yo lo puedo matar y llevártelo para allá. Ah, está bien, está bien, está bien. Tiene ocho libras. ¡Ah! Te lo llevo. Te lo, te lo llevo, muchacho. Sí, buenas tardes. Ajá. Señorita, para robarle cinco minutos de su tiempo para una encuesta que estamos haciendo en el Comité Provincial de Cerdos de La Habana. ¿El cerdo? Sí, para saber en cuánto está la libra de cerdo en su localidad. No, usted me está tomando el pelo. Bueno, ¿cómo fue? Que usted me está tomando el pelo. No, perdona, es una encuesta que estamos haciendo real. Si me puede regalar cinco minutos de su tiempo. Y hasta veinte. ¿Cómo usted se llama? Roxana Thompson Casamayor. Mmm. Bueno, pues pregúnteme, Roxana. Ok. Me gustaría saber en cuánto está la libra de cerdo en su zona. Doscientos pesos. Doscientos pesos la libra de cerdo. ¿En cuánto le gustaría estar a la libra de cerdo? No, no. ¿Y ese chillito qué fue? No, no. Indiscutiblemente usted me está tomando el pelo. Pues yo hacerle una pregunta de cuánto a usted le gustaría estar en, perdón. Imagínese, Roxana. Dígame, ¿cómo es su nombre? Yo me llamo Josefa Rodrigo. Josefa Rodrigo. Mucho gusto, Josefa. Ajá. Imagínese que mi papá se murió en el año 1993 cuando la carne de puerco estaba a treinta y dos pesos. Y decía que cuando se pusiera treinta y cinco pesos no la iba a comprar más. Imagínese si mi pobre padre dije que la carne de puerco está a doscientos pesos. No, no, no. Eso está un poco apretado. Yo lo estamos haciendo en la encuesta y yo se lo dije a Rogelio que es el jefe de acá que tiene que tratar de que la población tenga una adquisición más rápida a la carne de puerco. El precio idóneo para usted, ¿cuál sería? Para mí? Bueno, yo... Bueno, la verdad no sé si sigue tomándome el pelo o no, pero bueno, yo lo voy a responder. Yo no le estoy tomando el pelo. No siga con eso. Le está haciendo la pregunta para... Bueno, pudiera estar perfectamente a cincuenta pesos la libra porque realmente los salarios son altos. Pero yo pienso que con un salario mínimo de dos mil seiscientos pesos, dos mil quinientos, no estoy bien al corriente, una mamá que tenga... ¿Una qué? Una señora que tenga un hijo para ir a la escuela y que ella sea trabajadora no puede costar más de cincuenta pesos la carne de puerco. Sí, claro, claro. Ven acá, el treinta y uno de diciembre, ¿usted cree que la población pueda... es decir, tú puedes acceder a comer carne de cerdo en diciembre? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Sí, yo, independientemente de que está carísima. Mi mamá tiene ochenta y cinco años y le gusta muchísimo. Si yo estoy viva por nada, el mundo se la dejó de comprar. De hecho, ya la dejé. Claro. Pero fíjese, jugué una lombriz para hacerlo porque usted sabe cuánto me costó una piernita de veinte libras. ¿Cuántos? Cuatro mil pesos. Ay, Dios mío. No, 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 dejen. Estoy anotando todo eso ahí. Eh... Venga acá, déjame hacer una pregunta porque aquí en la empresa no nos van a dejar nada. ¿Dónde conseguiste esa piernita? En cualquier chocco de la Habana es ahí. No, no, eso está carísimo. La carne de puerco ahí en todas partes. ¿Tú me puedes vender dos libras? No, no, la verdad no te reconozco la voz. Yo no me puedo vender dos libras de carne de puerco. Es pa' comer... ¿Quién me habla que no lo reconozco? Escúchame, es pa' comer en el domingo. Ay, qué risa me da. No reconozco ni tu número de teléfono, fíjame. No sé si tú no me puedes vender dos libras. Dos libritas nada más es pa' hacer un aporreadito. Ay, no, 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 no. Ven, que te la voy a hacer aquí a mi casa. Voy pa' allá ahora mismo con mi esposo. No, no, ya son muchas personas. Bueno, voy sola. ¿Tú me dices? Ay, qué cómica. ¿Quién me habla, por favor? Rolzana, te dije. No, no, no sé quién es Rolzana. Mira, ven acá y yo tengo, ya, esta es a parte de ponche. Tengo un cochinito aquí, que lo tengo en el precio que a tu papá le gustaba, lo tengo en 25 pesos la libra. No, no, de ninguna manera. Bueno, hija. Chica, pero que me... CRUCHI! Qué risa me va. Lo estoy llamando. Ven, Mayuli, CRUCHI! ¿Quién me habla, señora? CRUCHI! Espérate, que te estaba hablando la cueca, Mayuli se llama. Ah, dale, dime. No, 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 Yala, el Chepa ya que tiene pesta fango, mira. Dime. ¿Me vas a vender las dos libras, sí o no? Que no tengo todo el tiempo en el mundo. No, no, no te las voy a vender, te las voy a regalar. Ah, mira, bájate, Yala, está bien, voy a pasar por allá, ¿oíste? No, no, no pase. Bueno, paso en esto, ¿qué vas a hacer? Me la vas a mandar por tu envío. Y cuando llegue, podría, ¿por qué? Porque se demora. ¿Me colgaste? Me colgaste. Oigo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Diga. No, creo que me confundió con alguien. Oigo. Dígame. Para hacerle una pregunta, señor. Aquí, diga. Usted está durmiendo, ¿lo desperté? Sí. No, pero mala cara para la tropica, porque te veo estruñudito. Ajá. Mira, es una encuesta, por favor, si tienes cinco minutos, lo noto con un tono desagradable, no quisiera interrumpirlo a sus horas de sueño. Ah, no, no, no puedo. No puede, ¿verdad? No. Por eso es que no tienes mujer, no tienes nada, porque eres un amargado. Sí. No tienes dinero porque no trabajas. Bueno, eso mismo. Bobado. ¿Qué haces durmiendo esta hora en vez de estar trabajando? Ah. ¿Ya? ¿Sin dinero? Sí, casi bien. Ah, no sé, no se te para el pito. No, no, nada de eso. Nada de eso. No. Eres un sucio. Sí. ¿Puerco? Sí. Mira, hablando de puerco, quería preguntarte a cómo está la libra de puerco por tu zona. No sé, si no trabajas, no tengo miedo, ¿cómo voy a saber? Sí, pero tú puedes saber la libra, a cómo está la libra para poder trabajar o robar, no sé, digo yo. Claro. Mira, pero te quedas ahí en el teléfono, te gusta la salsa. ¿Oigo? Sí, buenas tardes. Buenas. Señora, para hacerle una pregunta a una encuesta que estamos haciendo aquí de Puerto de La Habana, de la ciudad de La Habana, para hacerle una pregunta, una encuestica, a ver si me puedes dar cinco minutos de tu tiempo. Dígame. Mira, estamos haciendo una encuesta para saber en cuánto está la libra de cerdo por su zona y saber si bajarla, subir un poco. Sí, mira, van a hacer eso de verdad. Sí, sí, estamos haciendo esto. Van haciendo eso, como siempre, carísima. Está cara, ¿en cuánto más o menos está la libra de puerco por su casa? En doscientos, trescientos. Trescientos, no te lo puedo creer, déjame anotar eso aquí un momentico. Rogelio, trescientos en playa. Doscientos, trescientos, según no yo le convenga. Doscientos, trescientos, ok, ¿en cuánto usted cree que debe ser el precio correcto de la carne de cerdo, de la libra, perdón? Dígame usted, dime tú, yo que me crié en el campo, que un cerdo no costaba nada. No costaba nada un cerdo. No costaba nada, dime tú, yo creo que vaya, la situación como está. Ajá. Yo creo que se la ponen vaya, hasta cincuenta, sesenta. Yo creo que sí, que sería bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver, sí. Déjame anotar aquí, ¿usted cree su nombre? Sí, María Caridad. María Caridad, ¿qué? Mallet. Malleta. Malleta. Mallet, Mallet. Ah, sí, la A. María Caridad, Mallet. Sí, sí, sí. María Caridad, ella firma que quiere cincuenta pesos. Espérate, María Caridad, que yo no soy un robot, pero un momentico. Sí, cómo no. María Caridad, cincuenta pesos, moneda nacional. Ajá. Nacional, sí. Sí. Entonces, usted quiere que la libra de cerdo esté a cincuenta pesos. Mira, yo le ofrezco que usted hable con su esposo para que la compre para fin de año. ¿Qué usted va a comer en fin de año? Dígame usted, de aquí a allá todavía no sabemos porque la situación está tan mala, y no sabemos cómo podemos adquirir, o sea, tenemos que ver qué nos da… No, no, eso da NS. Sí. NS no tiene solución porque el puerco que tenemos aquí nosotros en la empresa, que es la mascota, y él está ya viejo ya, tú sabes que el puerco cuando se envejece… Sí. Frío. Sí, se pone tieso y la carne no es igual. Nosotros, porque vaya, nos solidaríamos con su caso, y se lo podemos dar la libra a noventa pesos. A noventa, ajá. Entonces, nosotros tenemos un cochino aquí, un cochino, tenemos varios cochinos, porque el administrador es un puerco, se mende con las mujeres… No, 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 no sé si es un puerco de verdad. Sí. Y tenemos la cochinita, que es hembra, se llama Ruperta. Sí. Y entonces la tenemos en noventa pesos la libra. Ella tiene, ella está pesando ahora, Mayette, está pesando sus ocho libras, está flaca. Está flaca, parece un perro chino, pero se la podemos llevar a la casa, en caso de que usted desee en noventa libras. Ajá. Entonces, usted me dice si se puede llevar en estos momentos… No, 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 yo no puedo hacer eso, hasta cuando venga mi hijo, el que tiene que atender eso, o mi noera, pero yo nunca me ocupo de esas cosas. Yo tengo la cochina aquí ya lista para salir para allá. No, no, hija. ¡Oh! Escucha cómo está… Sí, ya la siento ya. La hija está ahí, que está refofuñando, porque ella sabe que tiene un nuevo hogar. Entonces… Mira qué bueno. ¿Se la llevo aquí ahora más o menos? No, no, hija, no. ¡Uuuuuh! Está estilada, me… No, no. ¿No la quiere? No, no, gracias. ¿Pero por qué no? Explíqueme, ¿no le gustan los animales? Sí le gustan, pero figurate. No, no. Mira, saca la cuenta. Noventa. Sí. Más noventa, ¿cuánto te da? Un ochenta, ¿verdad? Sí. Sí. Y un ochenta más un ochenta, tres sesenta… ¿eh? Tres sesenta. Entonces, por trescientos sesenta pesos, fíjate tú, por trescientos sesenta pesos te llevas una puerca flaca, un poquito vieja, pero bueno, te resuelve para fin de año. ¿No la quiere? No, no, me quiero… ¡Uuuuuh! Y la puerca esa parece que es bastante aplicada. No, sí, es ADVDC, fíjate que yo le hago una seña y le digo, grita mami, y al momento… ¡Uuuuuh! Escucha, ¿viste? Está bien, está bien. Usted no la quiere, yo se la entrego con lacito y todo. No, 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 gracias. Bueno, y nada, nada, le mando un beso. No, vamos. Oye, es una broma telefónica, gracias… Bueno… Bueno, saludo, saludo. Saludo. Mi nombre es Carnota. Sí. Sí, se lo digo así, random, para mandarte un saludo y un abrazo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién? ¿Yo? No, la puerca. ¡Ajá! Te mando un saludo. Sí, sí, bueno, gracias. Dale, chao, hasta luego. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya divertido y te ha gustado tanto, tú como a mí. Y te invito a que me dejes en los comentarios el número de teléfono que quieres que llamamos. A lo mejor que tengo un primo que, mira, este es el teléfono, pero dile tiquitiquitacataca. Tienes que decirme eso en los comentarios para yo poder llamar a tu familia, sí. Así que nada, espero que… Que… Ay, ¿qué decía yo ahora? Ah, iba a decirte que estaba esto un poco regado, ¿eh? Estaba esto como un poco desorganizado, todo bien, pero lo vamos a ir armando poco a poco, como venimos con nuevas ideas y nuevas cosas, vamos a ir poniendo cosetes, chiquitiquitiqui, nada. Este es mi Instagram, aquí abajo te lo dejo, carnota guión bajo, sígueme por allá, para que veas los videitos acá abajo por allá, que no subo en YouTube. Así que nada, gracias por estar y nos vemos en próximas emisiones. Al saludarlos, nos vemos. Aquí con un gesto, ya te dije una pelicosa.